El charro de Puebla El charro de Huentitán se entrega al público al 100% Cumpliendo la frase que se ha convertido en una ley en sus presentaciones Al calor de la noche se antojaba refrescar la garganta Y no desaprovechó la oportunidad para brindar en varias ocasiones con su gente Una a una corearon el repertorio de éxitos que el mismo chente se acercaba para cantarles de cerquita Incluso al percatarse de la prensa aprovechó para mandarnos un saludo Con una bendición el charro más deseado entre las mujeres dejó en claro Porque es el mayor exponente de la música ranchera mexicana Despidiéndose de su público quienes se quedaron con un excelente sabor de boca Gracias por ver el video